Buenos días, bienvenido al programa 21 días de concentración, hecho y diseñado especialmente para que logres mejorar tu concentración durante tu meditación. Hoy es el día 4, el ejercicio, el movimiento crea energía y sube tu vibración, pero debes de realizar el ejercicio de acuerdo a tu edad, debes de ver qué tipo de ejercicios puedes realizar, cuáles te vienen mejor y cuáles te convienen más. Debes de mantener cierta periodicidad, es decir, realizarla preferiblemente de 3 a 4 días por semana mínimo y por lo menos media hora todos los días. Hay muchos tipos de ejercicios, no solo el caminar, el correr, el realizar ejercicios fuertes te sirven. También puedes realizar ejercicios suaves, también puedes bailar. Hay muchos tipos de ejercicios que te pueden ayudar a mejorar tu salud, a subir tu energía y ayudarte en la concentración. Puedes trabajar tu ejercicio todas las mañanas después de practicar tu meditación, un mínimo de 30 a 40 minutos y es muy bueno que seas asesorado por un profesional, por un maestro de educación física, por un maestro de Tai Chi, de Yoga, por un médico. Hay médicos que dan indicaciones especiales para trabajar el ejercicio físico y sabrán indicarte cuál ejercicio te conviene más de acuerdo a tus condiciones físicas, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tus gustos. Es muy importante que escojas el tipo de ejercicio de acuerdo a lo que te gusta, porque si te forzas a hacer un tipo de ejercicio que no te gusta vas a desistir y lo vas a dejar muy pronto. Trata de practicar un tipo de ejercicio que sea agradable para ti y recuerda siempre que el practicar ejercicio te ayuda a crear energía, a subir tu vibración y todo lo que suba tu vibración ayudará a mejorar tu poder de concentración. Todo lo que haga subir tu vibración hará que puedas concentrarte cada día más. Tú lo notarás en cuanto empieces a realizar ejercicio continuamente, empezarás a sentirte mejor, mejora tu estado de ánimo, mejora tu salud, sube tu vibración y ayuda a tu poder de concentración. Gracias, te espero mañana para una cápsula más de todas, todas, todas las ayudas, medios, herramientas, ejercicios, prácticas que ayudan a tu concentración. Recuerda que son muchos los factores que intervienen en que puedas concentrarte en tu meditación, eres un ser integral y como ser integral hay muchas partes que forman parte de ti y que afectan tu cuerpo, tu cuerpo energético, tu organismo y a la hora de meditar y de concentrarte es muy importante ir cuidando cada una de estas partes que iremos viendo. Gracias, Namasté.